Adiós Estamos bien Estamos bien ¿Cómo es? Hace mucho que uno se ve esta escena Está bien, está bien Hay motocitos vendiendo pan Pueden hacerlo ahí Nos ponemos un canal que tenemos ahí porque la gente recuerda las cosas de antes De la vida del campo Ustedes lo pueden buscar después de la vida del campo en YouTube Sí Hay motocitos Hay motocitos Hay motocitos Bueno señores vamos de camino nuevamente a San José de la Mar en la casita bonita Aquí otra vez nos paramos Esto es el borde el lazo bien ancho Mira ahí ven lequina todo Espero que lo hacen Es que una señora viuda se la hace dice el don Allí hay apareja también Sí Y por aquí lo hacen don Sí Yo me voy a comprarle una pareja Allá abajo vive la doña Agájame ahí Déjame apagar el agua No el apagó Y ya te invento ya nadie Echarle limón a una papilla Ay Dios Tú no has escuchado que dice Échale limón y sal Eso era que te iba a caer mal el último chino Ustedes se acuerdan cuando se usaban el gas de la lámpara El gas El gas Sí No lo hay ¿En el tanque? Sí ¿Ese tanque de gas? Sí Era de gas Ya ahí no está viniendo el camión aquí Ah pero Yo sé que lo vendían así en botella pero en un tanque ¿Ah ya lo vendan esto? Sí En botellita Sí Aquí lo vendían en un tanque Sí Sí O sea le echaban en botellita Ahí está Ok Una botellita y luego Sí Ustedes van a lejito Sí, mira Nosotros vamos para San José de la Mata Van ustedes Ok Vean los aparatos de picar tabaco también Que ya eso Hace mucho que no se ve Le traen andullo aquí Sí Entonces ustedes salieron por aquí Por la cova vienen Dejar a la cova venir Entonces van para allá Para allá ¿Ustedes son despacados o para allá? No, de Jarabacoa No, de Jarabacoa Ah, tú vas a pasear allá Vamos para allá ¿Y por aquí o no? Eh, lo más probable es que vamos por aquí mismo Sí Es colmadito muy bonito Es como Ya los colmados en los pueblos han perdido esta esencia Ya son de cemento Sí 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 Pero este colmadito tiene la esencia del campo todavía Bien bonito Sí Sí Por quedan con Dios Muchas gracias por todo Que el Señor me los cuide el camino A ustedes también Y que no me les pase nada del camino Muchísimas gracias A ustedes también Que tenga éxito en su venta Ok No pararse Ya se sabe Yo le avento a ustedes Ah, sí En los videos del campo ya No pararse Un gran chico ya que está ahí Sí Sí Vamos a ustedes Oye pues no No pararse acá Sí Eso cae y me parte la cabeza Eso cae Eso cae Igual que el coco Peor que el coco Ah, te vieron uno Y qué inventas tú hacer ¿Será eso? Wow ¿Será eso? ¿Tú ves? Qué grande Hoy se come dinosaurio Hoy Con huevo Esto con yuca Con huevo Con huevo Con huevo Yo creo Ahí ayúdanos en los comentarios Alguien que se puede tener Porque en realidad No sabemos si hay que No, hay que investigar Porque yo no Bueno, pero hay que dejar que se seque Esto no lo conozco Eso se llama igüero Para los amigos que No lo conocen Muchos pensaron que era una fruta Pero no es una fruta No, eso no se come Eso Se usa como un recipiente Esto es un recipiente Y un grosor así Como del mismo grosor de un plato Y se puede usar como una Como una bateita Se usaba mucho antes Incluso lo hacían para hacer Utensilio de cocina Y la maraca ¿Verdad Francis? Sí Los más chiquitos Hacen maracas Ajá Entonces Eli debe saber Es que sabe lo que sucede Yo me lo puedo llevar Cuando el mío Mi mamá va a decir ¿Y dónde está el mío? Tú Dormelo aquí Veanlo ahí Vean qué bonito Vamos a ver si le aguanta el otro No, pero Tiene una pala buena Sí Peso Oye Hasta pareciera Como si tiene una vena ahí Ajá Sí Pues bien Aquí tengo Yo puedo aparentar Que tengo un bebé aquí Bueno Miren qué grande Yo no lo había visto tan grande Sí Este es Se parece una batea Una bateita Una batea Se puede hacer Sí Yo no recuerdo Qué más uso se le puede dar Ahí Si alguien sabe qué otro uso Aparte de una De una bateita Un recipiente Un recipiente Aquí Pedregal De San José de las Matas De San José de las Matas ¿Te gusta el bebé? Si Si Voy a pasar Cuando nos vayamos Ya Vamos a ver Otros Ah Pero es que son otra clase Entonces Me dicen Eso Este es pequeño Este es otra clase Me dicen Me dicen Wow Qué belleza Miren 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 Paisajes Miren 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 Música 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 Entonces, por dentro es como un tamarín, mamá, ¿no es verdad, Wendy? No. Por dentro, cuando se abre, tiene como una masa. Es como una masa. Una masa blandita y tiende a ser dulce. Y hacen dulce de dentro. Lo usan para hacer chocolate, chocolate delgarroba. Sí. Chocolate. Mira, se ve que tiene hoyitos, así que los animalitos como que han tratado de entrarse, algo que están buscando ellos por ahí. Bueno, como que se espera lluvia. La lluvia no está dando la bienvenida aquí a hierbabuena, dice el letrero. Tierra ganadera. Hierbabuena. Miren qué vista, es para allá, vean. No queremos nada. Bueno, estamos llegando a Los Corrales. Vamos a visitar una doña que vamos a llevar una ayuda, pero como ustedes pueden ver, nos recibieron con lluvia, sí. Pues sigamos. Mira, estamos entableados bien. Ay, 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 Yana. Ay, se quedó la sombrilla. Ay, ay, ay. las cosas que se están vamos a sacar la maleta y para así como te va así como vamos a ver 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 como cae la lluvia en el campo por eso les voy a hacer este video aquí ahora de relajación y no voy a hablar nada solamente para que ustedes vean la lluvia cae y un poco de sonido y no voy a decir ¡Gracias! 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 Ya la gallina está subiendo al palo para cortarse esta es una escena que siempre se cueva al campo la gallina cortándose ¡Gracias! ¡Gracias! bueno una pequeñita caminata en el campo después de la lluvia nada más se siente aquí paz y tranquilidad y el olor de los pinos que se acentúa después de la lluvia increíble que la señora María tiene yo no sé cuántos hijos de crianza una señora buena le ha dado acogida a muchas personas ella es la que ha criado entonces a media San José de la Mata a medio Sajoma a los corrales el olor era la hierbita esa hierba y los pinos esa es la que huele yo creo wow que olor de sitio wow mira para allá como se ve esa hierbita tan limpia y aquel lado allá vean uy mira una fruta nueva que encontraron una fruta nueva si mira ay que será cuidado si no se come yo no había visto yo no me lo voy a comer pero vamos a llevarnos para preguntarle allá de aquí para allá nos llevamos una horita pero miren que bonita buen día guayaba tú qué es yo no había visto pero yo no recuerdo pero yo no recuerdo como se llama tú la había visto antes sí pero no se come tú crees que se come sí yo creo que sí se come pero ya no me lo voy a comer pero ya solete que lo que tú estás comiendo solete guayaba pero mira que bonita pero no recuerdo señora ninguno de los tres sabemos que pero mi niñez por donde mi tío había pero no sé cómo se llama oye pero qué bonita está mira el color está bien bonito chiquita y guayaba que por ti no le hace caso a la guayaba Wendy yo no como guayaba como va a ser fruta más para el tiempo vean miren si alguien la conoce déjenos saber el nombre en un rato vamos a preguntar a doña María qué fruta es vean la hoja es como un mojuz mientras tanto como yo conozco esta así me la llevo lo que esto sí que está aquí no hay desperdicio de belleza guay pero uno viviendo por aquí con esta tranquilidad que aquí no se puede dar por nadie pues vean estamos conociendo una fruta que yo no conocía conozco la casa sí ah sí esta es la malagueta en el tronco o sube malagueta sí gracias gracias tanto a ustedes como gracias a aquella persona esta es la canela vean estos son otros palos que hay suelo esta es la canela vean pero esta sí está bien esta vean miren esta se llama la estamisa entonces esta es la masa de clavo vean vean yo ya estaba ponándolo ahí en el clavo todo así para jugo eso es jugo usted nunca quiso irse para el pueblo alguna vez como buscar bebé no vean porque falta vean esas le dicen de que es palo santo bueno aquí estamos de nuevo en San José de la Mata hoy Tahoma Dice Tahoma sí ¡Va! Ah, bonito, bonito, miren, miren eso. Bueno, y estamos aquí en el patio de la amiga María. Nos dice ella que hay una mata de canela, aquí yo no la conozco la mata de canela, esta ella dijo, la que tiene, la que tiene todos los palos, hermano, tiene el olor de canela. Sí, será esta? Bueno, yo le veo varios pedazos llevar. Ay, sí, mire, mira. Wow, sí, pero. Pero yo pensaba que era como lucalito, más o menos, así, como estillita, digamos, que parecía esta, esta, por ejemplo, yo pensé que era esta la de canela. Esta es la de malagueta, que ella dijo. Yo pensé que la de canela era así, como que echaba. Bueno, esta parece que le han llevado macaca. Mira, esta también huele riquísimo. ¿Y cómo es? ¿Cuál es la de canela? Esta es la de canela. Bueno, vamos a tener ahorita que esperar a María. No, esta no huele nada, porque la mano quedó. No, esta, sí, es que la mano está en la de canela. Vamos a ver, déjame ver las hojas de la de canela. Miren la hoja de la mata de canela. Vamos a ver si la hoja huele. Mmm, huelen riquísimas. Mmm. Poco antes se puede hacer té también y chocolate. Wow, chocolate de canela. Ay, chocolate. No, porque el chocolate se le echa canela, Francisco. No, pero vamos a tener que esperar a María ahorita, que ella no ve el tú. Sí, a María. Bueno, ¿y qué será esto? Voy a ver, Francisco. Mira, una fruta parece pera, pero no. Ah, ¿qué será eso? Parece una pera, un tamarindo de lo extranjero, pero... Pero ni es pera, ni es tamarindo. Y esta es de clavo dulce. Ah, ya veo que es una de clavo dulce. No, pero esta es la misma de canela también. Mira la hoja. Ella dijo que había una de clavo dulce. Ah, pues no huele entonces. Te lo dije, que esta era la de clavo dulce. Mira. Mira la misma hoja, mira. Se parecen, pero no es. Mira la diferencia de hoja. Miren, aquí está. Ven a ver, ven a ver. Los clavitos, ¿dónde van? Sí, es la hoja. Mira, otra fruta rara que yo no conocía aquí. ¿Qué es esto? Sí, sí. Ven a ver. ¿Qué es? ¿Y qué será esto? Parece una liga. La hoja parece de mamón, de candón, gurú. ¿Eso no es lo que le dicen tomatillo? No, eso no es tomatillo, no. Tomatillo no es hecha de sacuda. Mira la mata de pitajaya, Frank. Y de piña. Oye, pero ella tiene de todo aquí, miren. Una mata de piña. Es piña, o esto es... Maya. O sea, piña, yo creo, sí. Y pitajaya. Las frutas... El que jaya encuentra, pitajaya. Déjame ver la de piña. Sí, son piña, la verdad. Sí, son piña. Mira la chiquita aquí. Un día lluvioso en el campo. El cafecito. Vean qué bonitos se ven los papitos ahí, así, andando sueltos. De que la mamá de estos muchachones se perdió. Cualquiera cree que serían esos, el papá y la mamá. Pero no. Vean qué bonito lo alrededor. Y aquí ven yuca sembrada ahí. Los pavitos andando. Vean qué bonita esa vista para allá. Esto es San José de las Matas. Muy distinto a las áreas de San José de las Matas que tuvimos la otra vez que vinimos. Sí, está empezando. Esto está empezando todavía. Está pequeñita. ¿Y para dónde será que van los amigos por ahí? Sí. Voy a subir aquí a esta hermosa colina. Para ver cuál es la vista que tenemos desde ahí. Me imagino que seguro es bien bonita. Por ahí andan los pavos también. Ustedes se van lejos. ¡Guau! ¡Qué pinal tan hermoso ahí allá! ¡Guau! No, 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 pero esto es increíble. Con esta brisa que está haciendo aquí. ¡Qué belleza! ¡Gracias! 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 ¿Y usted maestro? ¿Cómo le ha ido? Sí, una hortaliza ¿Hortaliza? Sí Oh Ok Ah, yo nunca había visto así, poniéndole palo No ¿Exactamente qué? ¿Lechuga o algo así? Lechuga, cebolla, repollo Todas las clases vegetales Oh Ah, ok Cabanitos Allí tiene agit Salahoria, remolacha Todo justo, usted va a tener de todo ahí lo que necesita De todo lo vamos a sembrar Oh Oh Ah, pues ya usted nada más va a necesitar el arroz y los víveres Para que sepa Qué bien Qué bueno, güey Uso de la casa De la casa, sí Es como buena la tierra Sí, nosotros es Buscamos después otro tipo de material Lo que le echamos allá Ah Le echamos arriba Sí Qué bien Aquí vamos con nuestra amiga María, mirar un poco Que tiene unas cuantas matas Ah, vean, vean Enséñeme, enséñeme toda esa mata Esa es la guanábana Ah, sí, la guanábana es bien conocida Por lo menos esas que son menos conocidas Sí Pero vean Esta es la canela Pero vean Esta es la osúa malagueta Cuando esta es rompida, ya hay malagueta En vez de que hay que ponerla como una luna Porque la hay cantidad de malagueta Y esa es La malagueta, o sea, la bolita redondita Que se usa para hacer té Ajá, la malagueta, la bolita redondita Esta es de malagueta Ah, sí Esta es la malagueta en el tronco Osúa malagueta, sí Osúa Sí, le dicen osúa Osúa malagueta Esos tienen, se dan notas Usted vean que ya tiene estos ramos Que son los mochados Ajá Es que se los mocha la gente Para llevarse toda la soja Para hacer los tése Con la hoja también Que no es la bolita solamente Ay, usted verá Yo lo voy a agarrar en la hojita De la que está aquí Bueno, la mata está muy alta No le podemos enseñar las hojas verdes Pero Algunas de las hojas del suelo Mira que espíritu que tiene, vean Mmm Wow Eso tiene un espíritu, vean Y así es los tése Cuando hacen esos tése Y esa Esa con la hoja Tiene la gente No porque No vienen a buscar la canela Si no hoja Hoja Entonces, ajala Esta es la canela, María Sí Déjame enseñarles un poco la hoja Sí Vean la hoja ahí Vea, María Vea que era lo que yo creía Yo creía que era la canela Esta es la canela Ven, estos son otros palos Estos son otros palos Este que es la canela, vean Uno la mocha de ahí Y le sacas esa cácara Y la pone a sacar en sombra Vean, te ves esos ramos Que se me lo han mochado Para hacer la canela Entonces le hacen así Y la sacan toda Aquí está la cosita negra esta, vean Todo eso hay que quitar Entonces saca la cácara Y se pone a sacar Y se pone a sacar Donde no le dé sol Y ahí está la canela igualita Se pone a sacar donde no dé el sol A donde no le dé el sol Y ya ahí está la canela Como mismo la venden en colmado Así mismo, así es Yo pensé que era aquella Botábala Porque yo creía Yo nunca sabía Pero yo pensaba Que ella botaba la caca Yo pensé que era así Como que botaba Ajá Como que nada Usted Yo no estaba en lo mismo Yo pensaba que era así Pero hasta que un día Juan, el de Mayen Miró en la televisión Pasando todo el programa Como era Y entonces Y aprendió a sacar Dice María Ya se vi Como que se le saca la canela Por eso Y vino mochó ramos De esos gollos Y lo trozó Con motosierras Y lo mochó En cositas Coitas Le quitó toda la cosita negra Y sacó todas las cácaras Entonces la pone a sacar Y no la de sol Y ahí está la canela Ahí está Entonces María Tenemos otra aquí Esta vea Esa se llama El canetén Y ese es un jugo Que da ese Vea Esa Canetén Si Ah, canetén No sé si aquella llama Esta tiene Para que te veas Como esta la hecha Y esta es El gran verde Vea Ah si, el gran verde Yo lo conozco Si, el gran verde Hay mucho que se llama Para arriba En cantidad El gran verde Si, déjenme coger una bolita Para que la gente la vea de cerca Y esta es la Una bolita de gran verde Entonces esta es la masa de clavo Vea, mire esta De clavo De clavo Esta, vea Ella forma Ella tiene por tiempo Es que lo echa Así como Vea, ella estaba formándolo ahí Vea Ah, ya veo uno Vea, si usted lo estruja así Tiene el olor, vea Ajá Así Si, aquí yo vi uno formadito Vea, yo vi uno Vea 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 el clavo Este es el canetén Ah, este es el canetén Panía mucho Pero se lo zumbaron Ese no lo conocía yo tampoco No lo conocía Vea, aquí tiene fruta Usted sabe lo que es un jugo sabroso Que da Esto entonces para jugo Para jugo Pero se pone madurito Amarillito Cuando se madura así Para jugo Ese es el jugo sabroso Que da Pero vea la hoja igualita Vea como está echando mucho ahora Tiene Ella echó la cosecha Ahora vea como tiene nuevo Que ahora en estos días le tumbaron Todas las que estaban maduras Yo no sabía que le echaron nuevas Pero tiene mucho Se ponen amarillas Amarillas Sí, sí Cuando se madura Y la hoja vea igualita Como el mamón Usted conoce el mamón Ahí hay una mata de mamón Ahí alante Ah Sí Y usted conoce el candongo Yo no Eso en Jarabacoa La hoja igual El candongo es familia De mamón Parecía el mamón La hoja igualita también En esta mía la tumbaron Todavía que tenía maduro Un muchacho de San José de las Matas Que vino y llevó De lo que había maduro aquí Pero ahora tiene verde Y eso están creciendo Porque se dan grandes Sí, grandes Se dan grandes Sí, se dan grandes Como un aguacate Pues vea Antonio Ya está de mucho nuevo Ahora la mata de Canestén Pues vean Estamos conociendo una fruta Que yo no conocía antes Déjenme saber ahí Esa es una fruta Que no la dejan parar Esa es una pastilla Esa es una pastilla Esa es una pastilla Una pastilla buena Esa es esa pastilla Bueno A nuestra gente Que están viendo los videos Que me dejen saber Amigas y amigos Quienes conocen esa fruta Y como ve por dentro Como a que se puede Amarillita A que se puede comparar A que otras frutas Se puede comparar Bueno No me doy cuenta Porque yo sé que Yo sé que es amarillita Dentro Cuando uno la parte Como un color Que hace de la De la zanahoria Así tirando así Ah Un color como zanahoria Si Esos jugos Esos jugos Esos jugos Esos jugos Cuando usted hace Esas pastillas Son ya que sal Oiga No pero la verdad Que usted tiene de todo Aquí la matica de aguacate 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 Que Dios la bendiga Bien parida Amén Ay si Vea uno hay bajito Ahí a la altura De la cabeza Vea Vea Trabajando matas El limón Que bueno Hay que aprovechar la tierra Y sembrar el producto Ay ay Hay tallotas también De esas blancas Que son muy bellas Tallotas Si Para acá no la venden La siembran en los patios No la más Uno siembra en los patios Y hay gente que venden Y llevan para afuera Y venden Porque en Jarabacoa En los campos de Jarabacoa Venden mucho Si Aquí hay gente que venden Pero como nosotros Siempre vendamos matas Para usar Para Para usar en la casa Para la familia Bueno En ese ramahita Ahora no estoy llenando Porque me llevan la vaca Para allá abajo Ahí mismo Lo dañamos nosotros Mmm Pero no usted misma Te lo dañaste No yo Yo dañaba Pero después que Te dañaba Si Entonces ya Que me lo dañaba Y vea como va ese Ahí llenando Bien Gracias a dios De plátano Si Que bueno Que tiene Ah Plátano Y guineo Este es de plátano Y aquel es de guineo Si No Los campos Uno siempre tiene muchas cosechas Que no tiene que comprar Verdad Se defiende uno Se defiende uno Con ellos Vea cuántas naranjas agrias Que si uno la tiene que ir a comprar Es dinero En los pueblos Están carísimos Si Todo es caro En el pueblo Esas son materias De naranjas agrias Naranjas agrias Todas estas Están paradas Aquí también En morizoñando Que son buenas Ay si 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 No Si Mas No No Lo O Lo Lo Y la de aquí es que lo quiere ella con alguna cosa. Es como una naranja, vayas. Ay, pero vea, qué bonita. Ah, no, esta está seca. Esta está seca. Pero esta sí está bien. Esta, vea. Esas tienen, porque yo le quité una. Y esas tienen mucho. Eh, guau, pero estas sí serán grandes. O sea, yo dije, digo, si se quedan, abro ese cuarto, que está ahí con cama, y vean, dormió ahí. Ay, muchísimas gracias, María. Mira, esta se llama la altamisa. ¿La altamisa para qué se usa, María? Para ese hay mucho té, es buenazo. Hay mucha gente diabética y cosas. Vienen a buscar y le pasa este. Este es el rega, ¿no? Esa es la altamisa. Aquella es la materromero. Está ahí atrás, muy linda. Ah, sí. Ese sí huele mucho. Esta es la hierba buena, vayas. Ah, sí. La hierba buena, yo la conozco. Ah, sí, la hierba buena, sí. Vea, vea. Es bueno tener mata de esas. Esa es la sábila. Esa es la sábila. Esa es la sábila. Esa es la sábila, ese es el romero. Es romero, para los que no lo conocen. Y la altamisa es esta. La altamisa. Sí, yo siempre tengo de todos esos palos. Vea la vieja. Ah, pero la vieja va bien, ve. Es suza. Es suza. Se descarga mucho que nadie la conozca. Esta es la orega, ¿no? Ah, sí. La orega no es más conocida ya por la gente. Sí, sí. Otra mata de sábila. Tengo ahí también. Yo me gusta estar sembrando solo mi pano. Qué bueno. Mira, esta es la cereza. Y no quiere, yo no sé por qué es que ella no quiere. No quiere parir. Alguna vez se echa, algunas se echa las tunas en España. Yo tengo muchas cosas de hacer remedio, ve. ¿Y en qué remedio usa usted las tunas? Las tunas, vea, con las mismas, gente que tienen los intestinos. Tienen que estar sufriendo del estómago. Yo le hago con los cojellitos de la altamisa, le hago dos morados. Y esas tunas. Y le he dado una limpieza grande. Esa es la azul. La araña que la están como invadiendo. Sí, vea, vea, vea. Hay una baixa de estrellas. Tiene ella. Le dije a José Manuel que está regando. Haciendo una penta vitalicia. Ahí, mire. Esa es nuestra lisa. ¿Qué está haciendo ahí? Es José Manuel. José Manuel, yo estaba hablando con él. Sí, vea. Ahí tengo yo otra mate que Romero y ella salgo. Vea cómo está haciendo esta vitalicia. Después tiene ahí cosas de ensalada. Aquí, vea. La otra vez que estaba hecha. Ajá. Esa era ella lo que estaba vendiendo. Dice, regalai. Él la regala. Esa era mucho ajíes, berenjenas, cilantro. Seguro que le pare mucho, vea. Mucha lechuga, sudio. Sí, que le pare muchísimo. Ya ahí tiene, vea cómo tiene ya el cantero y todo. Nada más le falta echarle los jabones. Sí. Yo lo vi trabajando ahorita. Él estaba ahí trabajando. Lo estoy preparando. Y ahí, después se pone eso. Y ahí, después se pone eso. Es un encanto bueno. Oh, la buena. Ah, usted criaba puerco antes. Sí, yo siempre tenía puerco aquí, porque cuando los hijos venían mataban los puercos, asaban los puercos. Bueno, pues usted ha vivido siempre la vida del campo. Todo el tiempo. Cuando los guandulas dicen a París, pero allí tengo más para allá abajo. También hay café también que yo cojo. Allí hay como cuatro o cinco cajas de café secas. Mmm. Sí. Oiga, usted misma lo maje todo. Este, no, yo tengo una depulpadora de puerpallo. Usted lo depulpa. Sí. Y me lo coitan, este buco que me lo coitan allá abajo y una mata que hay allí. Ajá. Entonces lo depulpan, uno lo lava y después ya se cae. Ajá. Una preguntita que le voy a hacer, María, que me gusta hacerle a la gente que yo siempre veo, a la gente que vive en el campo especialmente. Usted sabe que mucha gente vive en el campo y se va para el pueblo buscando una mejoría económica, en el sentido económico mayormente. Sí, sí. Eh, usted nunca quiso irse para el pueblo alguna vez como a buscar vivir. No, vea, porque mis hijos, yo veo que mis hijos están siempre pasando trabajo, están en el pueblo. Ellos se fueron. Lo primero que se fueron fue a estudiar, porque ellos llegan aquí, dando viaje a pie. Ustedes saben de San José de las Matas, ya te pasó por el pueblo. ¿Y qué tiempo cogían a pie? A pie, ustedes metes allá, los sabatinos que hacían ahí, el bachiller, porque aquí le daban hasta... Ah, ya, los cursos básicos. El básico. Entonces tenían que irse a hacer bachilleros a San José de las Matas. Pero eso, ¿y qué tiempo cogían a pie? Ay, ustedes se iban amaneciendo para poder llegar ahí ahora ya. Guau. Y era un grupo de muchachos. Se iban juntos. Se iban juntos. De aquí. Y entonces, yo después que... Hubo mi mamá, yo y mío, que tienen la operación de la columna. Se fue... Estaba este... Después... Cuando se fue a graduar, que se iba a chiller, un compadre mío que murió, que fue el que me regaló este solay. Ese compadre me quería a mí, como si había hecho un beso. Y decía, comadre, lo que usted... Yo tenga el cáncer para usted, se lo doy, porque usted se lo ha ganado. Porque es que mi esposo era que le trabajaba ahí todas las agriculturas. Oh. Y nosotros también, apaleando bichuelas, sacudiendo todas esas bichuelas, sembrándolas. Guau. Yo sembraba como cualquier... Como los hombres. Con un machete, sembrándolas todas esas agriculturas, cuando se cosechaba maní, habichuelas, arroz, tumbas de arroz grandísimas. En los tiempos que usted era joven, que ahora nadie ve a una mujer joven haciendo eso. No, no, nadie. No, ya eso, ya no saben lo que es. Quizás. Ya casi ni veo a usted conoco aquí. No. Y si acaso uno ve a una mujer trabajando, quizás si es una mujer mayor, pero joven. Pero la joven, no, no, no. Eso ya no saben lo que es. En los tiempos suyos, las mujeres jóvenes sí trabajaban. Nosotros trabajábamos desde muchachitas pequeñas, aprendimos a trabajar. Guau. Lo que hay es que a usted le guste el campo más que el pueblo. Que el pueblo. Yo voy y estoy con ellos un fin de semana ya, pero vuelvo para mi casita. por este, por este, ellos, por los pobrecillos, como les digo, por los hijos que están estudiando y cosas, se han tenido que quedar pasando trabajo, pagando renta de, con trabajito que no le dan en veces, ni para ellos, poder pagar la renta de la casita, y poderse mantener, y los estudios de los hijos. Y yo les digo a ellos, mi hijo, yo me siento feliz aquí, ya que ustedes uno no puede estar allá, ustedes saben que tienen una casita aquí, que pueden venir para acá. Y Dios no nos deja morir de hambre, porque, gracias al Señor, siempre cuando yo me espero, vean, Dios me envía el pan con ustedes. Eso lo mandó Dios. Y así es, muchísima gente, cuando yo me espero, llega uno con una funda en un motor, que se me lo mandó fulano. Y así es que a mí me llega mi comida. No tienen ellos, a veces les digo a ellos, no se preocupen, ustedes no tienen que llevarme una libra de azúcar, porque yo me considero como ustedes están viviendo, mejor en veces de las que Dios me ha dado, les doy yo a parte de ellos, que se van, que dan pena. Y yo les digo, dice mamá, nosotros no estamos aquí, es por nuestros hijos. Si, si fuera por ellos. Porque queremos que ellos, ellos se adelante, que es en el estudio. Si, si lo traigamos para acá, entonces en el estudio, y ahí se han... Sí, porque en realidad, a los hijos, hay que abrirles como el camino, y presentarles las opciones que hay, para ver, usted sabe cómo le va, uno no puede enseñar eso. Ay, Dios mío, pero estamos agarrados de Dios, Dios tiene misericordia. Esa, esa, esa vea, como de la edición, no quiere hacer jugo, ahí está toda la fruta de azúcar. Esa es la pera, aquí nada más hay que coger una y comer, mira, buenísima que está. Ahí hay pera, que se pueden comer, yo como, a veces yo vengo, las bucas, las labios, las pelo, cuando están así, vea, esa está bien. Está buenísima, yo me voy a comer una nada más, esta misma. Vea, esa dos están de comer. Vea. Sí. La vamos a llevar para allí, si otra vez. la mujer coja por aquí, venga, que está medio mal, vea. Pero a usted le ha aprovechado, viven en el campo, en la cara, se le nota la felicidad, gracias a Dios. Ay, sí, eso es lo que yo le doy, los muchachos dicen, cómo nos vamos a traer a mamá para acá, para que mamá, allá ella quiere, se haya muy bien, y, y, y ella ya como la, la salud. Llévese la, sí, llévese la naranjita. Sí, la va a llevar para allá. Aquí, usted siente que el campo le ayuda más con su salud, ¿verdad? Imagínese, cuando ellos vienen, rompen a buscar naranjas, ¿qué buscan? Cuando rompen esos mangos, padre, aguacate, que los llevan, ellos tienen que comprarlo. Y yo le digo, por eso, mi hijo, vea, es bueno, el campo, vea, esas le dicen, de que es palo santo, y la gente lo busca para allá y lo trae. Ah, pero vea, yo la conozco con otro nombre, esta, María. Aquí le dicen palo santo, le dicen. Palo santo, ¿qué le dicen? Allá le dicen flor de dragón. Ah. Usted la había oído mencionar con ese nombre. Yo también está flor de dragón, pero no sabía que era esta. Si, no me equivoco. La hija mía cuando viene, se lleva esa flor, y la hace que la eche en pote, para estar ahí viendo usted. Digo yo, si no me equivoco, los amigos que están viendo el video ahí, las amigas, que, que, que me corrijan, pero yo creo que las flores. No se puede ser, y esa es que yo no la amaba. Se no me equivoco. Desde que yo me, me crié, me enseñaron de que palo santo, palo santo. Palo santo. Sí. Y toda esa hoja, vea, la, hay una hermana mía que murió no hace, bueno, cumplió un año ahora. Esa mandaba al hijo de ella, de ella, de esa noche de las matas. No pasa, cuando pasa, pues de donde mi hermana me trae hojas, para el aceite. ella tenía que llevar de esta, de la usúa, de la canela. Todas esas hojas, yo las preparaba, una cosa, para ella ponerla a secar, ella le echaba en poto, para estar viviendo su té. No, porque usted tiene una farmacia aquí. no. Llegamos a esta hermosa casita aquí, casi llegando a Celestina, para dejar una ayuda, a esta señora que vive aquí. En este hermoso lugar, el ruiseñor cantando por allá. Pero esto está bien bonito aquí, sí, gracias a Dios. Que Dios le bendiga su, su casita. Es el señor cantándole en la mañana ahí, Sí. Esto, esto era un, como un, una, un aromayo. Esto es como un aromayo. Ah. Y entonces, el gredo, de que pase un material, se subió ahí, oye, y eso era como un pinay. Ahí arriba. Y lo tumbó todo, eso fue un gredo que lo hizo. Oh. Y después, porque dije, esto era para un material de, de carretera. Ustedes vienen de lejos. De lejos, sí. Ustedes vienen de lejos. Guau, pero qué bonito. Mira su rosa y todo. Tiene todo muy lindo. ¿Tú viste? Sí. Hermosa si usted tiene. Un patio usted. Sí. Un regalito para ustedes. Y yo le doy las gracias, porque ustedes partieron el pan de ustedes conmigo. Es lo más feliz que podemos hacer. Sí. Eso nos hace felices. Ah. Vea, esto le llaman bandera, que para la noche buena florecen ellas. ¿Cómo le dicen ustedes? Bandera. Bandera. Ah. Allá le dicen Pacua. Pacua. Ah, también. Guau, mira qué bella las rosas. Mira la matica de rosas tan bonita. Guau, eh. Qué bonita. La matica de rosas tan bonita. Qué bonita. La matica de rosas tan bonita. ¿Y dónde es que está el fogón? Ahí, atrás. Ahí, esa cosinita, viado. Ahí, esa cosinita. Ella, acá, como... Ahí, esa cosinita. Ahí, esa cosinita. Ahí, esa cosinita. Ahí, ahí. Una vez ven, y ella va y alguna vez prende el fogón. Otro, y de allí, en las tres esquinas. Luego le va a hacer el fogón. Ella, ahí, está ahí. Ahí, 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 ahí. Yo tejía, pero ya yo no tejó nada. Ah, usted tejía. Ah, usted tejía. Yo tejía, pero ya no tejó nada. Esto es una escoba de barriga y fogón verde. Ah, sí. Sí. Y esto lo tienen los muchachos de Chaycoroto, eh. Ah, ya usted casi no lo usa, entonces. No, este fogón es de Chaycoroto. Esta cosina vieja es de Chaycoroto. Sí. Ah, pero usted tiene su, su escobita de guano. ¿Quién la hace esa? Ah, sí, yo hago escobita de guano. ¿Usted la hace? Sí. Ah. Mira, ve. Mira, ve. Oh, ve. Ah, pues usted la hace, la escoba. Mira, ve. Uh-huh. Oh, qué bien. Yo hago las escobitas de guano. Ah, pero es que... Porque yo tejía mucho. Sí. Macuto. 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 Ve, todo eso macuto lo hacía yo para los muchachos trabajar. Yo tejía mucho. Ve. Y hay ganas también. Y hay ganas yo tejía también. Oh. Mira, ella hace escoba de guano. Es verdad. Guau. Y ve que macuto es más bonito. Yo tejía mucho macuto. Ve. Sí. Pero para que los muchachos trabajaban. Mira cómo era que yo tejía apretado. Pero usted tejía lindísimo. Sí. Yo tejía apretado. 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 Sí. Así es que yo tejo apretado. Hay gente que lo hacen flojo. Sí. Oh. Y en jaima. Yo así en jaima. ¿Cuál es que en jaima? Para aparejar los burros. Ah, sí. Aparejo. Ah, ya. Con la medida de las en jaima es como así, una vez dice algo. Ya, ok. Mira, yo tejía macuto. Yo tejía macuto. Yo tejía macuto. Miren macuto, qué lindo. Yo tejía cerones. Yo tejía estera. Yo tejía áiganas. Yo tejía cerones. Con eso era que yo, aquí uno se mantenía con eso era. Oiga, vendiendo eso. Haciendo cerones. Pero barato, eso lo compraban barato. Barato. Y trabajoso entonces era. Barato. Lo hacían baratico los cerones. Lo compraban barato los cerones. Guau, eh. Pero la escoba usted todavía la hace. Yo hago escoba. Esa la hice yo ahora en estos días ahora. Oh. Yo hago escoba. Uh-huh. Para uso de aquí yo la vengo. Porque con eso, para barrer aquí las escobas. Ah, pero usted la vende todavía? Todavía. No, yo no las vendo. Ah, ya es para usted nada más. Sí, para la casa. Ah. Para la casa. Tinajas. Ya son tinajas. Y son viejas esas. Sí. Mira la tinajita ahí que tiene la amiga aquí en la casa todavía. Sí. Recordando el tiempo de antes. Sí. Es que me encanta. Sí. Ah, pero qué. Esta, mire. Esa mecedorita. ¿Con cuántos años tienen esta mecedorita? Esta es la de Yoshen Taime. Porque mira. Sienten un chín para que descanse los pies ahí. Sientes. Esta es la de Yoshen Taime. Esa es como la suya ahí. Se dice la de Yoshen Taime. ¿Cómo le llaman a ustedes? A estos? A ellos les digan Paqua. Pero usted me dijo otro nombre ahorita. ¿Cuál era el otro nombre? Bandera. Bandera. Ah, bandera. 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 y bonita y esta rosa, como le llaman a la rosa, rosa, a esa le llamamos rosa, rosa verdad, a esa le llamamos rosa, tan bonita bonita, y esta como se llama Aurora, y a esa mata le digamos flores porque no le sabemos el nombre, a esa no es una especie de cayena, vea, aquí hay bandera, vea bandera, pero no han echado flores, esas son pacua, rosa, bandera, y esta es una bandera, wow, y ese con uca de yuca, aquí le llamamos, aquí le llamamos sembrado, yuca, guandule, maíz, y de aquí para donde se la jalan ustedes, vamos para la celestina, para allá, para donde hacen cosas con guano, para la celestina, ustedes no están lejos de celestina, no, vamos a tomar una foto ahí, ay que linda, ay ustedes salieron temprano, ustedes son de lejos, ay que linda, que linda, aurora te llamamos, para allá, a grabar un poco por ahí, para hacerlo, ustedes no están lejos de celestina, no, no, está bueno, estamos cerca, y cuántos años tiene la casita, la, 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 la cocinita de Fogonia, como cuántos años, eso muchacha, mira, cuando, cuando el esposo mío vino a morir, ya esa cocina estaba hecha ahí, porque una hermana de ella, una hermana de ella decía que había que hacer una cocina rápido, porque la que esa no era, porque ella está como torcida, porque de este lado había una matemango, y esa sí, esa sí, que ha hecho mucha, y aquí se le puede llenar todo esto, así, de esas florecitas, como le llaman a esta, eso le llaman brinco, brinco, como, pero mira, que ya traje para adelante, sae eso, más lindo, cuando sale el sol, ahora vamos camino, Bueno, estamos llegando ahora al rubio. Estamos pasando más bien por el rubio. Seguimos para los ramones. Bien bonito el letrero de la entrada, los ramones. Wow, qué bonito. Wow, ya si llegamos a un campo a campo bonito. Wow, qué belleza. Qué belleza. Con la empalizada en las orillas. Qué bonito es. Bueno, no sé si vamos a poder ir al rubio en este viaje o tengamos que volver. Vean cómo suena el amigo mío. Señor. Esto es sorprendente. Guau. 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 Gracias por ver el video 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 Seguimos por aquí Por este hermoso paisaje Wow, la verdad que es un deleite Estar aquí Un deleite Nosotros salimos con la meta De llegar allá Los ramones Pero si por mi fuera Pasamos Media hora ¿Cómo se dice? En medio kilómetro Pasamos el video Tantas cosas bonitas Que vemos Que vemos Se va Ya se va con esa Que le vaya bien Gracias por ver el video 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 El olor a yaragua Olor a campo 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 wow miren qué túnel de pomo como un túnel de pomo señores alabacoa fue que el pomo se acabó parece nada hay que vivir donde hay pomo todo eso es pomo wow donde el pomo se está muriendo quiere decir que ese sitio hay que dejarlo ya abandonado e irse de ahí qué hermoso este paisaje miren para allá también adornado de oaxaca todos los pinos por aquí pero mira que los pinos los pomos están saludables aquí ve que allá en jarabacoa los pomos ya no sirven pues entonces una pregunta que yo quiero hacerle a todos los suscriptores de los distintos campos de república dominicana donde hay pomo porque yo no estoy seguro si es en jarabacoa solamente que está sucediendo que los pomos se están extinguiendo y la poca mata que quedan están dañándose como se ponen feísimas quisiera saber si en los distintos campos del país está pasando lo mismo o es solamente en jarabacoa porque al verlos aquí esto bien bonito entonces yo pienso que serán jarabacoa solamente a cada paso es sorprendente el paisaje a cada paso es sorprendente el paisaje creo que estamos llegando a las manaclas un campito llamado las manaclas a cada paso es sorprendente el paisaje a cada paso es tu familia a cada paso es tu familia gracias asintense en los brochurones ¿cómo está usted? ¿ya estos son los ramones aquí? ¿ya aquí estamos los ramones? ¿ya estos son los ramones aquí? por ahí mismo, siguen directo falta un poquito yo te sabio que no tenemos ahora síndico ah, que cosa no, pues entonces hay que usar los cuartos ¿no hay que dárselo a los síndicos los cuartos? bueno hay que quedarnos con ellos bueno, hay que bajarse uno mismo ahora adiós maestro los ramones a la izquierda porque estamos llegando al paraíso dice ahí el letrero y no se puede dudar vean qué belleza para allá vamos a ir a la gasa allá en la barca ahí va ya nadie discutiendo que dice que estamos llegando y otro que ya quieren devolverse y yo que ya ni sé y yo digo que debe tener otra entrada por otro lado ¿cuándo dice que debe haber otra entrada más en pervina o algo así? yo digo que también debe haber otra entrada aunque según el mapa los ramones como que quedaban en medio de la nada en medio de la nada en un círculo le dicen que se sale a mao por aquí nos habían dicho que era una hora llevamos dos horas en ese que es bueno para la valla ahí que debe ser bueno lavar en todas las crejitas ahí llegó mira adiós qué peligro cuidado si esta se derrumba aquí mira esta tierra está propinta hay allá hay gente que le tenga miedo a la altura aquí oh men qué chulo pero ¿qué es el lugar? cuidado ¿tú no vas a mirar eh Wendy? no tengo cuidado ya nada este es un derrumbadero no cuidado eso necesita que me alcance ¿para dónde va Zuleka? ¿para dónde va? esto es para hacerse esto es nada más de las raíces que lo están agarrando estas raíces no te vienen aquí es un precipicio acá a la derecha bueno señores camino a los ramones no sabemos cuánto falta soltamos ruedas 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 por aquí no nos queda más que seguir soltar cornejos por aquí que se alcien por ahí ¿verdad? casi hay animales wow hace bonito lástima que está un poco suyo por la lluvia pero está bien bonito en las robellas en las robellas sin duda no solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué belleza del río! Esto está increíble. ¡Qué belleza del río! 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 ¡Ah! ¿Pues usted cuela su calificio en colador? ¡Ah, sí! ¡Qué belleza del río! ¡Oh, qué belleza del río! ¡Qué belleza del río! Vean cómo está aquí el coladorcito. Para el café. ¡Ah! Esto es lo que Yaná tiene que mirar para que sepa que es el invento que va a hacer con el higüero. ¡Dile a Yaná que venga a ver si va a elegir un pronto! ¡Que nosotros andamos con dos higüeros grandísimos, pero verdes! ¡Oh! ¡ ¡Están verdes! ¿Cómo es la técnica, entonces? ¿Hay que ponerlo a secar? No, pues se seca. Tienen que sacarlo de adentro primero. Ah, ¿tienes que se seque? ¿Y como que hay que ponerlo a sancochar? Ajá, porque tienen que sacarlo de adentro primero. ¿Tienen que ponerlo a sancochar? Primero hay que limpiarlo. Primero hay que limpiarlo. Lo primero es limpiarlo. Eso es lo primero. Y después limpiarlo. No ponen a jivez en agua. Si no, lo ponen así porque se seca. Se seca bien. Ah, ok, que no es necesario. No, no es necesario. No es necesario. No es necesario que los ayuden. Ah, esto señores, es lo que las bolas verdes que cortamos allá. Y podemos ver que esto era como un platito. Esto puede servir para cualquier cosa. Si, una vasija. Aquí la tienen como una vasija de guardar cosas. Mira acá, la ollita de barro. No la usan todavía. Ah, la ollita de habichuelas de barro. La de ablandar. Esta es de ablandar la habichuela. Y aquí vamos a preparar el sancocho. Es un arroz que está preparando. Un arrozcito ahí va. No sé. No sé. Pero venga, que el podón no está al revés. No. Pero es verdad. No, que lo hizo así. Que entraron la leña por ahí. Usted tiene poco espacio entonces. ¿Y por qué? Sí. Sí, porque es que allá, para acá... Porque el problema es que la cocina la dicen chiquita, güey. Entonces... Ah, pues ahora es parte. Sí. Oh. Oh. Bueno, pues gracias, sí. Ok. Déjame ver si seguimos bailando en Cinco María para despedirnos, porque ya tenemos que seguir jugando. Muchas gracias por todo, güey. Ok. Yo tengo un número de filmeras. Ah, pero qué ancho tiene. Esa es la soja. No. Esa huele también. Y miren el llantén, ¿qué se llama? Llantén, sí. Llantén, sí. Llantén, babanero. El olor, eh. La otra, la otra. Ah, sí, la ancha sí es llantén. Llantén, sí. Ah, ya. Para el estómago, sí. Sí, yo no puedo verlo. Mira qué bonito es llantén. La soja anchísima. El cilantro. Muy. Yerba buena. Ahí tiene María. Mucha cosita para el té. Es una agave de... Toma el amú. Llebra. 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 Ahí está la mujer que tiene. Y miel de abeja. ¿Eh? Miel de abeja. Y niebra también. Y niebra. Ah, pero es una mamaguana. Una mamaguana tiene ahí. No, eso era para un remedio. Pero ella dice que ella no sirve. Ah. El problema es que ahí sí. Lo que pasa es que hay que echarle una ginebra. Oh, ginebra. Era un remedio. Saíz de anamú. Hasta grano de café. ¿Granos de café? Y cuava. Cuava. Se le echa cuava es remedio también. ¿Y para qué es el remedio? Sí. Nosotros lo usamos para bailar especial. Sí. Ah. Cayó como un aguacate ese. Vamos a ver si no se dañó. Vamos a ver. Vea. Y le mandaron ya el acompañamiento para la comida. Vea. Eso sí, que vea, la tiró. Le tiró paja, ¿sabes? Le tiró paja a la comida. Según cayó el aguacate en el cine. Gracias por lo que me trajeron. Le tiró paja, ¿no? Ya ha. Todo eso sí. Sonido de café. Nosotros lo tiró paja, ¿no? Le tiró paja en el aire. Pues así como un aguacate en el aire. Teちら como un aguacate en el aire. Sonido de café. Le tiró paja o la luz. Un aguacate en el aire. Tú val temples. Allí, por lo que me trajeron. El aire. El aire. Esto se puede. Gracias por ver el video. 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 Y como mismo sale esta poca de agua. Aquí en otra parte de la montaña. Por allá parece que hay algún sendero por ahí, vamos a ver qué hay. Buah, bonito eh. Limpísimo. Qué será lo que hay por allá? Creo que hay otra piscina. Y un bañario. Ya estuvimos aquí hace tiempo. Una serie de videos. La vida del campo en el Zahoma, en San José de las Matas. Pero no llegamos a esta parte donde vamos ahora. Solo miramos la entrada, pero no entramos realmente. Porque esta por aquí, esta vez dicen. Sí. Aprovechamos para mandar un saludo a todos nuestros amigos, seguidores de La Vida del Campo RD. Siempre están apoyándonos. Muchísimas gracias. Ese puente es mejor así, sí, de dos en dos. Porque si nos vamos toditos juntos fácilmente. Fácilmente pasa. Pasamos del norte. Ah, pero tiene muchos refuerzos, sí, este puente, mira. Este está más fuerte que los que hay allá en Jarabacoa. Claro. Hay que cuidar que está esta tablita. Mira que bonito el río para allá. Por ahí hay que tener bañarios. Oh, pero hondo ese charco ahí abajo, allá, allá. Tiene que ser nadadores nada más. Bueno, parece que vamos a seguir la orilla del río por allá, entonces. Bueno, aquí de vuelta a donde empezamos a cruzar el puente, pero ahora seguimos para allá. A ver qué hay para allá. Muchas cosas que descubrir aquí en San José de las Matas. Porque como les digo, hemos estado aquí antes, pero no habíamos visto este lugar. Y todavía quedan muchos lugares que recorrer. Ahí sale agua de la montaña. Los muchachos van a probar a ver si es caliente también. Nada, nada, nada. Nada, nada. Cuidado si se queman. Está caliente. No estás caliente. No, no, no. Cuál cojero usted? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos camino aquí a las brujas, vimos que decía el letrero. Gracias. Ayer estuvo cayendo un agüito y eso, pero esto es el autoestado. ¡Wow! ¡Qué belleza! Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias. 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 Gracias.